hola soy floribet en esta ocasión te mostraré cómo hacer un farol en forma de antorra necesitaremos dos cartones de 12 centímetros por 12 centímetros yo los cogí de estos placeritos para no tener que pintar también voy a necesitar 4 de 3 centímetros de ancho por 15 centímetros de ancho un tubito de cartón o de madera voy a necesitar 4 tiritas de 3 centímetros de ancho por 21 centímetros de ancho los cuales con la ayuda del cúter voy a ir cortando a la mitad de cada uno de las tiritas de 21 centímetros a la mitad sin cortar todo luego lo voy a hacer de esta forma te invito a suscribirte y a dar campanita para que te diste cuando suba un nuevo vídeo luego las vamos a pegar un poco más de 1 centímetros de ancho por 15 centímetros de ancho que se ha dejado a la mitad de cada uno de los de esta forma quedó le puse cinta para mientras se secaba utilizaré papel seda ustedes pueden ponérselo pan si tienen y yo corte 4 pedacitos de esta forma y vamos a ir pegándolo por el lado de adentro vamos a ver cuánto tenemos que cortar aquí yo lo que hago es que lo pongo de esta forma y voy subrayando donde tengo que cortar así las vamos a cortar todas con esta medida luego vamos a ir poniendo pegamento en estas partes suficiente para que no se nos vaya a soltar de esta forma quedó con su soporte por dentro y ahora vamos a dibujar unas llamas para cortar las recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales instagram y facebook como creaciones y 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 las plantillas para otro farol en algún momento y así nos queda. Yo corté dos anaranjadas grandes y dos amarillas grandes. Igualmente dos pequeños de cada uno. ¿Por qué? Porque voy a tomar esta forma. Voy a poner una amarilla y una anaranjada. Y esta forma. Y esta forma. Y las voy a poner así. Si cae yo para afuera. Las vamos a pegar. Entonces voy a pegar estas dos. Las acomodo. A ver dónde van a quedar. Y les pego el silicón de este lado. Para saber dónde van a quedar. Y así voy a ir pegando. Y así voy a pegar. Y así voy a pegar. Y así voy a pegar. Entonces vamos a ir pegando. A ver dónde va. Ahora vamos a pintar la bandera de Costa Rica, azul, rojo y blanco, vamos a pintar este palito. Me encantaría que vieras dedito arriba y que compartieras el video y vamos a pintar el palito también, de esta forma nos queda, yo le puse un soporte y le pegué el palito, de esta forma nos queda, espero les guste, de esta forma queda. Espero les guste, nos vemos en el próximo video, bendiciones.